¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? Tres o cuatro miles de la zona de la zona, Dios solo sabe lo que está ahí. Me pensé que te killedo. Estoy mejor. Even mejor que antes, en realidad. Selena, he tenido una. Estoy muy sorridente por morones, Edward. Tenemos un montón de cosas que hablar, pero primero... ¿Puedes llamar tu hijo después de mí? Me encanta la reunión de familia. Sé que hemos tenido un diferencia. Te has hecho una vez, Barbara. ¿No? ¿No? Mi, mi. What a thrill. Jim Gordon and the woman he told me to kill. You who... Couldn't. One. Two. Three. I shall plant your body in the ground. What will grow from you, I wonder. You hurt my boy, and I will bite your face off. I will kill him! What are you scared of now? What are you scared of now? What are you scared of now? I want to be the star of the show. You don't have to do this. This is all for you, Bruce. This ends tonight. No, Bruce. Now it begins. Do you feel the connection between us? You mean nothing to me. Today is the big day. This is not how I wanted things to go. What are you doing to me? Here he comes, Gotham. Your most hated son. Have at him. Rip him to shreds. What the hell do we do now? Fire on my command. For Gotham. 것처럼 you cannot run his aim with meditate. Spec pelo baby Solo5 cansado de que nadie lo tome en serio, el mago Joey Neckini se propone demostrar a su familia que no es ningún chichipato, aprendiendo el dificilísimo truco de desaparecer a alguien en el escenario, pero cuando accidentalmente desaparece a uno de los criminales más buscados del país y no logra traerlo de regreso, Juan Quini se ve en un tremendo aprieto al verse perseguido tanto por la mafia como por la policía, quienes lo acusan mutuamente por la desaparición del capo. El próximo 15 de mayo Netflix estrenará Chichipatos, la quinta serie colombiana que llega a la plataforma. Esta contará con la dirección de Juan Camilo Pinzón y está creada por Dago García. ¿Qué truco tan chimbo? Soy la esposa y la manager de Juan Quini, conmigo son todas las contrataciones. Nosotros somos un espectáculo integral y no somos precisamente muy baratos. ¿Qué puede saber? ¿A quién nos vamos a ir de esta fiesta tan pachuca? Me siento perdiendo el tiempo. Y usted sabe perfectamente que mi papá no tiene visión. Su papá ha trabajado muy duro para levantar esta casa y a usted nunca le ha faltado de nada y tampoco a su hermano. Mamá, mi papá es un mago Chichipato. A usted lo contrató uno de los narcotraficantes más buscados de este país. Usted está loca. Hace rato, desde que me metí con usted. Don Juan Quini, bienvenido. Haga algo que los haga apabelecer. Voy a desaparecer una persona de este cajón. En cinco minutos doy la orden. Prepárese. Concéntrese. ¡Se va a prender y me tiqui, tiqui! ¡Se salió! ¡Bravo! ¡Capareza! ¡Capareza! Hay una niña que llora una pena. ¿Y el desaparecido qué? ¿De dónde han? Algo falló, algo, algo falló. ¿Cómo así que un güero está en la cárcel? No. Llega una policía de Estados Unidos esta mañana. Está como buena, ¿no? Nada. Muy flaca para mi gusto. ¿Dónde está el gato luz? La niña misionera. Un mago de piñatas que desapareció un narco. Es una historia increíble, ¿no? ¡Capareza! La niña misionera. ¡Capareza! La niña misionera. Gracias por ver el video.